La próxima semana se va a realizar un macro simulacro de sismo en todo el país. Veracruz se suma a esta práctica. Pedro Morales nos tiene los detalles. Adelante, Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina. Un gusto saludarlos en Jalapa para informarles que el próximo lunes 20 de enero a las 11 de la mañana se va a realizar un macro simulacro de sismo en el estado de Veracruz. Esto de acuerdo a la convocatoria de la Coordinación Nacional de Protección Civil y a la que Veracruz se sumó con la participación hasta ahora de más de mil inmuebles y más de 135 mil personas que se han registrado hasta este momento para participar en este macro simulacro. La invitación está abierta aún a toda la sociedad por parte de la Secretaría de Protección Civil para que a través de una página electrónica que en un momento más le van a dar a conocer, pues bueno, se puedan inscribir y participar en esto. ¿Cuál es el objetivo? Pues bueno, desde luego desarrollar los protocolos de atención a este tipo de emergencias que aunque es para el sismo, también la Secretaría de Protección Civil recomienda que se pueden sumar otros factores de riesgo dependiendo de cada una de las localidades u edificios donde se realicen, como por ejemplo inundaciones, incendios o algún otro. Vamos a escuchar lo que nos comentaron al respecto. Este macro simulacro usualmente pensamos que son para empresas o para inmuebles muy grandes, pero no podemos participar incluso desde casa. Lo que estamos invitando es que puedan registrarse en la página por internet preparados.gov.mx diagonal macro simulacro diagonal. Ahí pueden encontrar más información y pueden registrar sus inmuebles. Les comento con mucho orgullo que actualmente al corte de las ocho de la mañana del día de hoy somos el cuarto estado en participación y el tercero en registro de inmuebles. Entonces vamos muy bien. Bien, ya escuchamos los detalles de cómo se puede participar. Te repito, les repito, es el próximo lunes a las 11 de la mañana. Aquí en Jalapa van a participar por lo menos cuatro edificios del gobierno del estado que alberga las Secretarías de Protección Civil, la de Seguridad Pública, las oficinas centrales del SDIF y el CRISPR, donde se atiende a personas con discapacidad porque también se van a evaluar algunos puntos que incluyen a las personas con alguna discapacidad para que puedan evacuar de forma exitosa exitosa en caso de alguna emergencia. Así que bueno, ahí tienen los detalles para que, pues bueno, quienes quieran participar en este macro simulacro la próxima semana. Por lo pronto, ese es mi reporte. Yo vuelvo contigo. Muy buenas tardes, buen fin de semana. ¡Gracias!